Hola amigos, ¿cómo están? Qué lindo poder compartir con todos ustedes el próximo lunes a las 8 de la noche con nuestra bella y preciosa invitada salmista Alfa Sarai, que ha logrado niveles importantísimos dentro de la música. Los espero en Viva Las Tardes con esta servidora, con Elaine, esa soy yo, para todos ustedes. No se lo pueden perder el próximo lunes a las 8. Ahí nos vemos. Gracias por ver el video.